Bueno, yo soy Antonio Domínguez, soy de Málaga, como Álvaro estaba comentando, aunque llevo en Madrid ya bastantes años y el acento ya lo voy perdiendo. Bueno, yo hoy quería hablaros sobre... Bueno, también está la presentación. Está cargando, que era muy pesado. Pero bueno, yo hoy os quería hablar sobre el concepto de developer experience. En muchos proyectos a los que hemos participado con diferentes tecnologías, herramientas y demás, en muchos proyectos a los que hemos participado independientemente de las tecnologías y tal, hemos comentado muchas veces cuál es la experiencia que tenemos nosotros en desarrollo. Para esto, para explicarlo mejor, os he traído un par de símiles. Bueno, va al revés. Perdón. Un par de símiles. El primero es dentro de un área digital. ¿Quién de aquí no conoce el user experience? Entiendo que es casi todos. ¿Qué queremos conseguir con el user experience? Al final, que los usuarios que entran en nuestros canales sean fáciles de usar, que se eliminen las frustraciones porque, si no, saldrían todos pitándonos. Incrementar la conversión y, por otro lado, también que el canal esté totalmente objetivado para que la experiencia de su usuario dentro del canal sea perfecta. El objetivo, el resumen de la experiencia de usuario es que la percepción para los usuarios sea totalmente positiva, ¿vale? Pero ya fuera del horario digital, ahora que estamos en verano y tal, incluso la contratación de un paquete vacacional, ¿no?, en el que tanto antes como en el durante como en el después nos gusta vivir la experiencia haciendo las menores gestiones posibles. Ninguna. ¿Para qué? Y conociendo también las complejidades que hay por detrás, ¿pero para qué? Porque, como somos unos disfrutones, para disfrutarla y para que la experiencia sea totalmente óptima. ¿Qué es el developer experience o qué es para mí el developer experience? Al final, los desarrolladores también somos personas, que tenemos nuestro corazoncito y que tenemos sentimientos. Es esa percepción o ese sentimiento, esa emoción que nos produce cuando estamos desarrollando, ¿vale? ¿Por qué? Porque los desarrolladores de hoy en día lo que queremos es, inicialmente, aportar valor, sobre todo eso, hacer las menos tareas posibles, las manuales, que sean muy repetitivas y aburridas, eso totalmente fuera. Y, por otro lado, también, el participar en comunidades y tal y hacer las cosas lo más rápido posible, pero sin impactar en ningún momento en nuestra calidad, ¿vale? Yo considero que hay tres pilares importantes. Las metodologías, las herramientas que utilizamos en el día a día y, por otro lado, también el ecosistema open source. ¿Y por qué digo esto? A nivel de herramientas y, en comparación con años atrás, tenemos metodologías como el management 3.0, Scrum, pre-programming y muchas más que nos permiten ser mucho más ágiles. Que la relación entre los compañeros y de trabajo sea mucho más eficiente, mucho más real. Que podamos tener emociones y sentimientos mucho más encontrados, ¿vale? Y esto genera sinergias. Por otro lado, las herramientas. ¿Quién hoy en día nos hace proyectos en los que tenga un sistema de integración o despliegue continuo? O que trabajemos con el CLI de cualquier framework o cualquier tecnología que nos haga las tareas más manuales y que no nos gustan. O que podamos trabajar de manera remota a través de herramientas o plataformas social code, ¿vale? Y, por último, lo que son los ecosistemas open source. Todo lo que son estándares, lenguajes, metodologías y, lo más importante, la gente, ¿vale? La comunidad que hace que nuestras experiencias en desarrollo sean mucho mejores y más bonitas. ¿Y qué es lo bueno que tenemos? La mentalidad de los desarrollos está cambiando, parece que está cambiando, ¿vale? La mentalidad de los desarrolladores. Aquí quería poner tres ejemplos en un pasado cercano, relativamente cercano, incluso en la actualidad, donde se hacen proyectos todavía bajo metodología waterfall. Algo que ya se queda un poco arcaico, de forma en la que nosotros desarrollamos, pero no cumplimos o no comparamos con nuestros clientes o con los interesados hasta que no pasan dos, tres, cuatro meses, si el proyecto o lo que estamos desarrollando cumple con las expectativas, ¿vale? Contrario a lo que pasa con las metodologías ágiles hoy en día. Las tareas repetitivas que teníamos antiguamente, despliegues a través de FTPs o hacer funcionales o definir pruebas de maneras manuales, ¿vale? Todo eso ya últimamente lo estamos totalmente automatizando, haciendo que eliminemos todas esas frustraciones que tenemos. Y por último, y esto no quería ofender a nadie, pero ¿quién no ha desarrollado en Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8? O sea, son navegadores que no han seguido los estándares creo que nunca en la vida, ¿vale? Yo personalmente he desarrollado en esas tecnologías y hacía que mi frustración fuera, pero altísima, y que mis sentimientos fueran totalmente negativos, ¿vale? Por suerte ya incluso Internet Explorer está haciendo que sigan los estándares y tal y que podamos tener experiencias mucho más positivas. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro, aunque lo desconozco, ¿vale? Sí que nos depara un desarrollo y una construcción software mucho más personalizable, muy orientada al negocio. Se estima que de aquí a diez años un porcentaje muy alto de las personas que trabajan de cara al software se van a programar, es decir, hablo también de personas del negocio y tal, haciendo que la complejidad sea mucho mayor, que nuestras experiencias sean totalmente diferentes. Por otro lado, nos vamos a basar en activos, permitiéndonos salir un poquito más de la especialización y poder abarcar muchísimas más tecnologías, ¿vale? Haciendo que tengamos muchísimas más experiencias de cara al desarrollo. Y esto por último, las conclusiones que sacamos o las conclusiones que yo saco. Para tener una buena developer experience, el seguir las reglas es bastante importante. Seguir los productos con los que trabajamos, los estándares, las metodologías, simplificar al máximo, dejar de hacer funcionales intensos e interminables y trabajar bajo metodologías mucho más ágiles que nos permiten poder tangibilizar un producto mucho más rápido. Limpiar nuestra mente y eliminar de nuestro día a día todas las tareas que son manuales y repetitivas y que no nos gustan a ninguno, pero a ninguno, a nadie, ¿vale? Implantando y analizando en un primer instante en tu proyecto herramientas que te pueden ayudar a automatizar todas estas tareas. Conciliación. Siempre es importante poder conciliar entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Herramientas que permitan poder trabajar en remoto, herramientas que nos permitan poder estar totalmente deslocalizados para que podamos poder compatibilizar nuestra vida laboral y personal. y friendly people. Había una persona que me decía que siempre es bueno trabajar no solo con gente que sea buena, sino también con buena gente. Utilizar las comunidades, ser un buen ciudadano, documentar, dejar que todo lo que hagamos sea poder compartirlo y que sea de buen uso para todas las personas que trabajamos, porque al final de todo, todos los que estamos detrás de un ordenador somos nosotros, que somos las personas. Muchas gracias.